Me da rabia, me da rabia porque empiezan a última hora a apurarse y por qué no jugaron todo el año así como independientemente de la pandemia tuvieron harto tiempo para descansar. Ahora entran a la cancha y se lesionan, juegan dos partidos o media hora y ya salen lesionados. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no quieren jugar, no quieren jugar. Entonces, si ya no quieren jugar hay que cambiarlo nomás, que se vayan y salgan cabros nuevos. Colo Colo es como, no sé, es como era antiguamente, suponte tú, cuando uno quería un candidato y lo quería porque se la forzaba por este, como ahora que todos se quieren ser por el puro billete nomás. Entonces, ahora, chuta, no va a ser nunca Colo Colo como en el año 73. ¿Por qué no quieren que se vaya a segunda? Porque saben que no van a agarrar el billete que están agarrando, que agarran cuando está en primera. Entonces, no se la, saben que no, no, claro, la gente, la que es Colo Colina, Colo Colina lo va a seguir igual, pero ya no van a agarrar lo mismo porque no va a ir tanta gente al estadio porque la gente, ahora se la tiene que jugar el miércoles nomás, pues va a subir a primera. Si no, se va a ir a los potreros, igual que la Chile cuando se juega a los potreros. Lo más malo que ha tenido Colo Colo en su historia, en la historia de Colo Colo, nunca Colo Colo se había visto así, tan mal. Yo creo que todo eso es por la diligencia, el presidente, los jugadores que tampoco juegan, ahora antes se jugaba por la camiseta, ahora los jugadores juegan por la plata. Además que Colo Colo ahora no tiene plantel, tenemos buenos jugadores pero no hacen nada, no se ponen la camiseta realmente. No, esta crisis viene de muchos años, ya más, de muchos años atrás que viene esta crisis. Bueno, es por la mala administración, por eso Espina se arrancó antes porque sabía que es lo que iba a pasar. Espina no quiso meterse en los problemas que iba a pasar, que sabía más o menos que Colo Colo se iba a hacer de bunda. Mira, con harto corazón, yo sé que no vamos a ganar, pero se van a sufrir muchos hijos, pero lo que tienen que irse, tienen que irse todos, todas las 10 piezas tienen que irse. Y Colo Colo para poder, tienen que jugar con el plantel de abajo, con las juveniles. ¡Viva, tuwe, tuve, un árbol de abajo! ¡Suscríbete!